a la votación y en primer lugar vamos a votar las solicitudes de creación de subcomisiones vamos a votarlas una a una y luego como quedamos en la mesa de junta de portavoces votaremos en qué orden queremos que vayan como solicitudes a la mesa madre para entenderlo aunque tiene un carácter más testimonial que otra cosa porque no es vinculante esta votación por lo tanto en primer lugar vamos a votar la subcomisión para el análisis del actual sistema de innovación y acceso a medicamentos del grupo parlamentario confederal de unidos podemos en común podén en marea votos a favor de esta subcomisión votos en contra abstenciones pues queda aprobada con 22 votos a favor y 15 abstenciones votamos a continuación la creación de una subcomisión para realizar un estudio sobre la aplicación y la sostenibilidad futura del sistema para la autonomía y atención a la dependencia del grupo parlamentario socialista votos a favor de la creación de la comisión votos en contra abstenciones pues queda aprobada con 36 votos a favor y uno en contra Y ahora votamos la creación de la subcomisión para el estudio de tratamientos terapéuticos con cannabis y derivados Autor del Grupo Parlamentario de Ciudadanos ¿Votos a favor de la creación de la subcomisión? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues queda aprobada también con 36 votos a favor y un voto en contra Votamos ahora el orden en que queremos que vayan Por lo tanto, lo que haremos es votar quien prefiere que sea la primera en el orden Tal y como hemos ido aprobándolas ¿Votos para que la primera sea el análisis del actual sistema de innovación y acceso a medicamentos? Ninguna Votos para que la primera sea el estudio sobre la aplicación y sostenibilidad futura del sistema para la autonomía y detención de la dependencia Y votos para que lo sea la del cannabis y derivados Pues el orden en el que irá a la mesa será en primer lugar la del estudio sobre la aplicación y sostenibilidad futura del sistema para la dependencia Si el presidente me permite, me gustaría para que constara en acta la explicación de mi voto por qué ha sido negativo a todas las comisiones Que es porque no queremos la creación de ninguna comisión más No es por un tema, ni que estemos en contra del tema que se va a tratar en ninguno de los tres casos Sino porque consideramos innecesaria, porque estamos ya saturados de subcomisiones y creo que es necesario Gracias Muy bien ¿Explicación de voto? Pero si le das al micrófono, si no, no cuesta nada Sí Nosotros nos hemos abstenido al orden, porque el orden lo fija a la mesa Este es el acuerdo que habíamos llegado a los partidos antes de la jornada del otro día Y nosotros nos hemos mantenido al acuerdo El que nos haya mantenido es cosa suya A mí también, señor presidente, me gustaría que constara en acta lo que acaba de decir el señor Higía Lo mismo en nuestro grupo, porque no quedamos así Quedamos que se votarían las subcomisiones, pero no en el orden Por eso no hemos votado en esta... Dijimos que acordamos los grupos que la decisión sería de la mesa Sí Sí, sí lo acordamos Bueno, hay que decir que intervengo en nombre de la mesa y de la jornada La junta de portavoces donde efectivamente dejamos sentado que íbamos a votar la admisión de las subcomisiones Y que después habría una votación para la prelación en que la comisión quería que estas subcomisiones fueran aprobadas por la mesa Sabiendo que íbamos a entrar en cola Por cierto, les anuncio que no hay tanta cola porque parece que solo hay una subcomisión por delante de las que nosotros podamos presentar en el día de hoy Pasamos al siguiente punto del orden del día Que son ya... Sí, presidente Esto yo creo que es un poco fruto de todo lo que ocurrió en esa mesa que yo espero que no vuelva a suceder Nosotros lo que dijimos, evidentemente, que no es... Que esto es una promesa que no es vinculante, que es la mesa grande la que al final decide Pero mayoritariamente se decidió que luego aquí se fijaría un orden de prelación Cuando nosotros además insistimos en que esto fuera de otra forma Un poco quienes nos quedamos solos en todo este debate fue el Grupo Popular Yo lo que espero es que la próxima vez, ¿verdad? Que las cosas se hagan con un poquito más de orden Y a lo mejor así nos entendemos mejor entre todos Bien, pasamos ahora las proposiciones no de ley En primer lugar, la que aparece como el punto quinto del orden del día Que es la relativa a impulsar la telesalud a través de las nuevas tecnologías Y vamos a votar una... Vamos a votar una transaccional firmada... ¿En qué orden se van a las otras dos? En el orden del... Ah ¿Las otras dos en qué orden se van a las dos? Es que las otras dos no han tenido ningún voto a favor Pero no han tenido en el orden No, hemos votado las tres Ah, bueno Bueno, es que votar quien queremos que vaya a la segunda Es que si hubiera habido votos suficientes Si hubiera la que más votos, la que menos Pero bueno, es verdad Ninguna ha quedado en segunda posición Porque no han tenido ningún voto a favor Si quieren... Bueno, vale, votamos Votamos Si queremos que la análisis del actual sistema de innovación y acceso a medicamentos Sea la segunda ¿Quiénes están a favor de que esta sea la segunda en la prelación? ¿Y la segunda, la de la aplicación... Perdón La de los tratamientos terapéuticos con cannabis y derivados La tercera va por favor La buena, pero nosotros queríamos que fuera la segunda Claro Tenemos derecho a decirlo Pero ha quedado 16 votos Para la de la innovación y acceso a los medicamentos Y 14 para la del cannabis Pasamos a votar ahora sí Las proposiciones no de ley Y en primer lugar la relativa imputación